Entonces el calcio es un ion muy importante porque interviene en el proceso de contracción Entre más calcio haya dentro de una célula, en este caso de una célula muscular Entonces va a ser un momento de contracción mucho mayor Mayor fuerza de contracción y mayor momento de contracción Entonces si ponemos en juego esto Vamos a imaginar que las arterias que están irrigando al corazón Se van a ver estenosadas Van a tener una estenosis debido a esa contracción que van a tener sus paredes Entonces es importante que recordemos este aspecto Porque después lo vamos a atacar mediante los procesos farmacológicos Bueno, una vez habiendo hablado sobre todos estos aspectos básicos a tomar en cuenta Durante una cardiopatía higiénica Pasemos de lleno a todas aquellas fases clínicas, a aquellos factores predisponentes para que se dé cardiopatía higiénica Vamos a hablar entonces de factores de riesgo Primero, mencionemos como factor de riesgo a la edad Se han hecho varios estudios y mencionan que las personas mayores tienen un mayor riesgo de tener cardiopatía isquémica Esto se da porque a lo largo de nuestra vida Se van acumulando y acumulando aquella gran cantidad de grasa en las arterias Lo que llega a reducir su luz Entonces como habíamos hablado Entre más se reduzca su luz Más estamos predispuestos a que haya menor perfusión sanguínea al miocardio Bien, entonces vamos a también a comparar la edad con algunos aspectos del sexo Menciono el sexo aquí como un factor predisponente para que se dé a la cardiopatía isquémica Y es lo siguiente Según estudios, los hombres están más predispuestos a tener un evento isquémico En el corazón, un infarto agudo de miocardio, por así decir Que las mujeres Y esto se da por una razón Las mujeres al estar durante su vida sexual activa Antes de llegar a la menopausia Tienen una gran cantidad de hormonas Los estrógenos, los progestágenos Toda esa gran cantidad de hormonas se está produciendo Y esa gran cantidad de hormonas tiene un precursor único Que es que vienen desde el colesterol Del colesterol se sintetizan aquella gran cantidad de hormonas Entonces, es lógico pensar Que si las mujeres están empleando una gran cantidad de colesterol Entonces va a haber poco colesterol que se pueda acumular en las arterias Y así formar una placa aterosclerótica Mientras que los hombres no tienen esa gran producción de hormonas ¿Qué es lo que sucede? Entonces, yo les dije que vamos a hacer una comparación entre el sexo y el edad ¿Por qué? Porque las mujeres llegan a un punto Ya de su vida A 50 años más o menos Que llegan a la etapa de menopausia Entonces, en esa fase de menopausia Ya nosotros podemos decir Ah, después de cierta edad Ya la mujer también está predispuesta a tener una cardiopatía isquémica Porque ya no va a haber esa gran cantidad de hormonas Que la van a estar protegiendo Otro, y muy importante Porque es el principal que se da en los países altamente desarrollados Es el alto consumo de aquellas comidas chatarras Entonces, en este caso vamos a hablar de la obesidad La obesidad, entonces, es un factor muy predisponente A que se dé la cardiopatía isquémica Aquellas longitas de más Entonces, hacen que las arterias se obstruyan Se llenen de grasa Y reduzcan así la perfusión de todos los tejidos Además, no solo de los tejidos del corazón Sino que de todos los tejidos del organismo Y junto con la obesidad Entonces, va muy de la mano con el sedentarismo ¿Qué quiere decir esto? Que quizás una persona no es que esté consumiendo demasiados productos con grasas Sino que esa persona si no realiza ejercicio Un ejercicio adecuado Entonces, va a atender a la obesidad Y entonces, como sabemos, son dos factores de riesgo Que se relacionan muy entre sí Bien, entonces, esos serían los principales factores de riesgo Que pueden existir en una persona Sin embargo, existen otros factores de riesgo Como son algunos tipos de enfermedades, ¿verdad? Entonces, esos tipos de enfermedades Como hablar de la hipercolesterolemia Donde es una enfermedad genética que hay demasiado colesterol En este caso, el colesterol que le vamos a llamar colesterol malo Que habíamos hablado que es el LDL La lipoproteína de baja densidad A nosotros nos convendría tener un colesterol elevado Pero del que es de alta densidad Que sería el colesterol bueno Bien, existen otras enfermedades que intervienen con aquellas variables Que yo les mencioné Por ejemplo, aquellas enfermedades que elevan la frecuencia cardíaca Tienden, tienden a provocar insuficiencia Tienden a provocar una cardiopatía isquémica Por reducción de la perfusión Entonces, hablemos de aquellas enfermedades como feocromocitoma Hablemos de las tirotoxicosis La enfermedad hipertiroidea Hablemos de todas aquellas enfermedades En las cuales hay una reducción también del aporte de oxígeno Como la anemia Entonces, en anemia imaginemos Existe poco transporte de oxígeno Entonces, va a haber poco transporte de oxígeno al corazón Esta cuestión del corazón Viene siendo como la economía En la economía se habla de una oferta y de una demanda Por tanto, debe haber un equilibrio entre la oferta y la demanda Es decir Si hay poca oferta y la demanda está elevada Entonces, ahí ya hay un problema Y después tenemos, de otro lado La alta demanda Si hay una oferta normal Pero hay una alta demanda Entonces, vamos a tener Que también va a haber un caos ¿Cuáles son las razones en las cuales hay alta demanda? Por ejemplo, si imaginamos una hipertrofia del miocardio Vamos a imaginar Que esa gran cantidad de músculo cardíaco Ya no va a poder ser No se va a poder satisfacer las demandas que va a tener Porque es mucho más grande la cantidad del tejido Que un músculo cardíaco que estuviera normal Ok Entonces, lo que le acabo de decir es lo siguiente Imaginemos un músculo cardíaco así De este tamaño Entonces, si una arteria viene aquí Y perfunde todo este tejido Va a tener capacidad para perfundir Esa área del tejido Pero si ese músculo cardíaco Llegara a hacerse mucho más grueso Entonces, esa misma arteria Tendría la capacidad Solo de perfundir La misma cantidad Que perfundía antes O sea, si va a quedar todo este espacio Sin perfusión Entonces, por eso es muy importante Tener en cuenta Todos esos aspectos de oferta Y de demanda Bien Ahora pasemos de lleno A cuáles son Las formas clínicas Que va a tener La cardiopatía isquémica Después de haber hablado Todos esos aspectos De factores de riesgo Tenemos que La cardiopatía isquémica Tiene Cuatro formas clínicas En las cuales se puede presentar Y todas ellas siguen Un mismo mecanismo El mecanismo de cambio de placa Estas Formas clínicas Se encuentra El infarto agudo De miocardio Tenemos también El angor pectoris O angina de pecho Angina de pecho Vamos a citar también Una denominada Cardiopatía isquémica Crónica Y por último Tenemos a la muerte súbita Ok Entonces Como les dije Todos estos Dependen de un mismo mecanismo El mecanismo de cambio De placa ¿A qué se refiere esto? Que para que existan Cualquiera De las manifestaciones Estas Es casi Muy necesario Que exista primero Un aspecto predisponente En este caso Una placa Aterosclerótica Entonces Imaginemos La luz De un vaso sanguíneo Aquí Imaginemos Que esta es la luz De una arteria coronaria Como les dije Entonces Que aquel gran consumo De comida chatarra Aquel gran consumo De comida Con Alta Alta en grasa Generalmente Predispone A que esa grasa Se vaya almacenando En esa luz Principalmente Se da por las lipoproteínas De baja densidad Entonces Lo que hacen Las lipoproteínas De baja densidad Es que Traen todos Aquellas Grasas Del interior Del organismo Y la depositan En estos vasos Entonces Imaginemos Que se va depositando Aquí todo Aquella gran cantidad De grasa Y esa grasa Entonces Va a estar acumulada Como ven Entonces La luz De este vaso Sanguíneo Se ve muy reducida Se ve bastante reducida Y principalmente Estas manifestaciones Se ven Cuando la luz Obstruye Casi un 75% ¿Por qué sea eso? Porque Digamos Que la luz Estuviera reduciendo Solo un 50% El organismo Los vasos Sanguíneos Llegan a un momento Que se le llama Como momento De adaptación En la cual Crean vasos Colaterales Para poder Poder suplir Todo eso Que 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 se está perdiendo Toda esa perfusión Que se está perdiendo Entonces Imaginemos Que ya hay una placa Aterosclerótica Ahí Esa placa La existencia De esa placa Aterosclerótica Y los cambios Que pueda tener Entonces Va a llevar A que Se entoajen Aquellas manifestaciones Clínicas Que se está perdiendo Y los cambios Y los cambios Y los cambios